Mi nombre es Paola Sabatini y voy a leer el colectivo fantasma de Ricardo Mariño. El más fastidioso de los muertos se llamaba Tomás Bondi. Frecuentemente, el encargado del cementerio encontraba tierra removida junto a la tumba de Tomás y advertía que la lápida de mármol donde decía Tomás Bondi 1939 a 2004, premio volante de oro al mejor colectivero, estaba corrida un metro o dos. El finado Tomás Bondi extrañaba a su colectivo. A diferencia de los demás muertos, a quienes a lo sumo se les daba por aullar o salir a dar una vuelta convertidos en fantasmas, él necesitaba manejar un poco su colectivo. Salía de la tumba, pasaba ante el encargado del cementerio que no lo veía porque los fantasmas son invisibles, y caminaba 30 cuadras hasta la empresa de transporte donde en vida había trabajado. Se metía en el galpón donde quedaban estacionados los vehículos y cuando veía a su colectivo, el 121, casi lloraba de la emoción. Al rato se ponía a pasarle una franela. Limpiaba los espejitos, lustraba los faros, le sacaba brillo a los vidrios. El problema era el sereno. En cuanto veía que un trapo limpiaba el colectivo, solo, sin ser sostenido por nadie, salía corriendo y abandonaba el puesto de trabajo. Después, Tomás Bondi se ponía al 121 en marcha y salía a dar una vuelta. Se detenían todas las paradas y la gente subía. Cuando notaban que el colectivo que nadie manejaba, y no había nada allí, trataban de escapar despavoridos. Pero Tomás ya había arrancado y cerraba las puertas. Recién se podían bajar en la parada siguiente. Por un tiempo, la gente habló con terror de aquel colectivo sin conductor, pero luego empezó a notar que no era nada peligroso. Además, se detenía junto al cordón de la vereda, como corresponde, esperaba que subieran las viejitas y nunca pasaba un semáforo en rojo. Como si lo manejara el finado Tomás Bondi, comentó una vez un jubilado. La gente comenzó a dejar pasar a los colectivos conducidos por choferes y se quedaban esperando el 121, porque en él, encima, no había que pagar boleto. Un día, los dueños de la empresa de transporte decidieron abandonar el colectivo fantasma en un desarmadero, donde se apilaban restos de camiones, autos y otras chatarras. La siguiente vez que Tomás Bondi salió de su tumba y fue a buscar a su colectivo, no lo encontró. Fue terrible para él, y volvió llorando al cementerio. Se metió en el ataúd, cerró la tapa, corrió la lápida con la mente, acomodó la tierra y comenzó a emitir tristísimos aullidos que le ponían los pelos de punta al encargado del cementerio. Así pasó una semana. Para entonces, los empleados del desarmadero terminaron de separar cada parte del 121. Y finalmente, un domingo, el colectivo murió. Esa misma noche se convirtió en un fantasma de colectivo, idéntico a como era en vida, pero invisible. Encendió su motor, acomodó los espejitos y arrancó. A las 12 de la noche, Tomás estaba aullando como hacía últimamente, cuando de pronto escuchó algo que le pareció un sueño. La bocina del 121. Tomás salió de la tumba toda carrera y en la entrada del cementerio encontró al 121 fantasma. Desde entonces, Tomás sale todas las noches a dar una vuelta en el 121 y lleva a pasear a todos los muertos del cementerio. Como no alcanzan los asientos, muchos tienen que ir parados, otros van colgados del estribo y dos que en vida trabajaron en un circo van en el techo haciendo acrobacias. Ninguna persona viva puede ver ni oír al 121. Aunque Tomás pone la radio a todo volumen, toca bocinazos en las esquinas y los muertos cantan canciones de hinchadas de fútbol. Las noches en la ciudad volvieron a ser silenciosas. El encargado del cementerio también pasa las noches tranquilo porque los muertos, cuando regresan de paseo, acomodan sus tumbas prolijamente y se van a dormir. Fin.